El proceso que se va a ver también dentro de lo que es el PJ nacional, no tengo nada para decir, me parece súper saludable que se lleven adelante las elecciones que corresponden, en mi caso soy afiliada al Frente Renovador, no estoy afiliada al PJ por ese motivo, pero creo que todo lo que se dé en el marco de la democracia es saludable, insisto en que los debates y las discusiones hay que darlas, no coincido cuando esos debates se tiran públicamente porque creo que terminamos confundiendo a la gente en lugar de resolver los problemas.